Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Cris Bueno, hoy... Bueno, ¿qué pasa chicos? Estamos aquí en una nueva apertura de cartas Y bueno, estamos aquí con la edición especial que enseñé en el vídeo del Metagross Que era un vídeo, una unboxing especial De la de XEY, Cielo Rugiente Así que bueno, vamos a abrir esta nueva colección Venga, va ¡Vamos! ¡Blasco, no seas tan manco al abrir cajas, joder! Yo soy un manco, ¿eh? ¿No tengo que abrir cajas de regalos de Navidad? Sobre todo, madre mía O sea, soy un puto manco O sea, miradlo, joder, con lo bonita que es esta caja ¡Joder! Putos aptos Madre mía, esta caja, chaval ¿Qué coño lleva? ¿Qué hay? Joder, coño Bueno, aquí hay otra medallita Madre mía, se ve que las ediciones especiales dan medallitas Madre mía, qué emoción Vale, vamos a ver La anterior medalla nos tocó un Kyogre ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! Un mega... Un mega Rayquaza O sea, un maldito mega Rayquiza O como coño se pronuncie Esto, 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 esto es la polla O sea, esto lo tenemos que colocar aquí junto con nuestra medalla Solo me falta Groudon ¡Joder! ¡Ay, guapo! Bueno chicos, ahora, tonterías aparte Vamos a admirar este Zapdos Full Art Bueno, Full Art no Full Art Esto era... ¡Ah, coño! Los gráficos, tío, puto Vale, madre mía Este Zapdos Es que, joder Es una de mis habilidades legendarias favoritas Aunque mi favorita es Articuno Por el diseño y demás Y, joder Esta la vamos a poner también Madre mía La de veces que vais a ver esta parte En los vídeos de cartas Aquí coloco como las cartas Las cartas buenas Así que vamos a colocarlas aquí junto a las demás Y bueno, ya está Chicos, ya habéis visto mi cuarto una vez más No es por presumir Pero tengo las medallas de canto Bueno, venga Mucha gente tiene esas medallas Vale Esto no nos sirve Esta es la... Las cosas de esto de Cielo Rugiente Lo de siempre Vamos Para el juego de cartas Y ahora sí Vamos a abrir la edición especial de Cielo Rugiente Madre mía, es Articuno ¡Ah! Espero, espero Chicos, esperemos que esta vez nos toque Una carta que no sea de habilidad O que sea mejor que habilidad Una EX Quiero mi primera EX Y madre mía, chaval Para sacar una mierda Ahora, ahora Joder Vale ¿Sabes lo que toca, no? Sí, vamos Venga Tres, dos, uno ¡Oh! Una energía Madre mía Vale, energía Al principio siempre hay energía, ¿no? En las ediciones especiales Porque Bueno, yo creo que hay más posibilidades De que te salga algo especial en sobre Que En esta edición, ¿no? Por así decirlo Porque en sí ya es especial Joder, me ha tocado un maldito Articuno Y bueno Un Nincada Bueno, está bien el dibujito Otro Blasco Como en el capítulo anterior Una energía Rayo Cambio Que ya la tenemos Y un Electro Tío, que está atrás ¿Quién es? ¿El del Team Rocket? No sé No sé No sé quién coño será A lo mejor Es algún tío del juego Voy a ponerle a los Sith Porque será mejor las cartas Y bueno, venga Una energía ¡Oh! ¡Oh! Esta carta es muy buena Al menos parece muy rara No sé O sea, un Dragonair Para mí Dragonair es uno de los Pokémon más bonitos que hay Y madre mía Dragonair Está como No sé Está pintada de una manera diferente No sé Yo creo Para mí es especial este Dragonair No sé si es especial Pero está bastante chulo La verdad Joder Vale, me encanta este Dragonair Es uno de mis Pokémon ¡Oh! Un Pikachu Mira que cagüe El chavalín Mira Joder, tío Es el típico Pokémon ¿No? Vale, un Tratini Vale Mola, mola Ya tenemos super evolución No me gusta tanto este dibujo La verdad Pero está bastante bien Parece como Hecho de un cuadro Si nos damos cuenta O no sé No sé No sé Está bien, vale Correo de entrenador Otro Benny Como en el capítulo anterior ¡Oh! Es Sequid Me encanta este dibujo Madre mía Me encanta el dibujo Está súper Súper bien hecho No sé Me encanta la textura Está guay Me gusta mucho este Sequid Vale, una energía Carta de entrenación Carta Pokémon ¡Oh! Chaval En esta apertura están tocando Madre mía Están tocando Pokémon Muy buenos Manectric Es mi Manectric El que tuvo el Pokémon Rubio Omega Madre mía Madre mía Que es chulada Este Manectric Me encanta también Puede incluso más Que el Dragonair Vale, un Voltor Vale, me gusta el dibujo Está chulito Vale Esto además No sé qué parte Creo que es de Pokémon Creo que es de Kalos Esta parte No sé de qué juego será Vale, un Kaskunga Kaskunga Vale, un Kaskunga Vale, está guay Un Shedinja Madre mía Están tocando Pokémon Que la verdad Me gustan bastante De Shedinja Vale, me encanta el dibujo Es así como El típico fanart Que hacen en internet Pues igual Pues me encanta O sea, Shedinja Hombre, le trae Madre mía La pre-evolución O sea, nos tocan evoluciones Y pre-evoluciones después Vale, me mola Madre mía Para mí Aunque no nos toque nada especial Me están gustando mucho Los Pokémon que me están tocando Porque Bueno, es lo típico Vale Repetida Porque claro Soy virgen en esto de Por así decirlo Virgen en Coleccionar estas cartas Y claro, cualquier carta Que me saquen ahí en la cara Es como Buah, chaval Bueno, un GURPLE Oh, qué chulado Ezekiel O sea, Ezekiel Thor Vale Tenemos ya la pre-evolución Así que Mola Lo mismo digo De la anterior Día que el dibujo me gustaba Pues este dibujo me encanta O sea, un momento A ver Para que se vea bien Chaval O sea, mira Los Spiros Están muy chulos La verdad Se están currando mucho ¿Eh? Linterna se O Un Company ¿Quién coño haga esta mierda? Se lo está currando mejor Que hace unos años Cuando hacían estas cartas Vale, un Dratini Vale, repetida Ah, joder Y vale También repetida Oh Chaval Madre mía Como ¿Os acordáis? Me lo dijeron en los comentarios ¿Cómo se llamaban este tipo de habilidad? Una carta de habilidad De Dragonite De Dragonite Tenemos a Dratini Dragonite Dragonite Y Dragonite Tenemos la evolución entera Y esta es una carta En carta de habilidad Madre mía Que chulada Madre mía Me encanta esta verdura de cartas O sea A base del Rayquaza Que mola La verdad Para mí mola más que Kyokre La verdad Y Y joder Madre mía Observar Este maldito Dragonite Está bastante chulo Ya tenemos una evolución entera Y Madre mía Me encanta esta verdura de cartas Me están tocando cartas Que la verdad Están muy buenas Aunque creo que Las ediciones especiales Por obligación Ponen una carta De habilidad O una carta especial Aparte de la que ya viene De por sí Que es el Zapdos Bueno Está esta Vale Una Ultra Ball Para Pokémon GO Carta profesor Máximo Madre mía El campeón de la liga Es que estamos con Joen Últimamente Imagina porque yo soy Blasco Así que Lo pilláis ¿No? Bueno Tenemos a este A este Voltor Voltor Benny Otro Manectric Vale repetido Otro Ezekius Vale ahora viene la repetida No vale Un Inkada Daratini Esto Oh Otro Zapdos Vale yo creo que siempre Tocamos un Zapdos Porque en la anterior No sé con un Metagross Que no era Obviamente No era Holográfico Pero Un Metagross Vale otro Electra Strike Mordisco Vale Esto creo que lo tienen Diferente Cada carta Creo que según Si te toca bien o te toca mal Vale Cascun Oh Chaval Creía que me lo había Tocado repetido Vamos Molaría que hubiera salido Un Magical Es la verdad Imaginaos Un Scamory Joder Que bonito es el cabrón Está guay Llama a la familia Gran Torbellino Vale No sé si es buena De habilidades y de eso Pero Está bastante chula Madre mía Están tocando Están tocando Mis Pokémon Uno de mis Pokémon De mis Pokémon Favoritos O sea Me están quedando Buenos Pokémon Quiero que esta es la mejor Apertura de cartas En mi opinión Porque Aunque en la anterior Me la curré un poquito Con el temita de Vale Otro Pikachu Con el temita de Anonymous Y eso Tontarías Mía Vale Otro Dragonair Madre mía Que era Que nos tocó Holográfico Molaría Por un segundo Quería que tocara Holográfico Pero bueno Vamos a ordenar Todas las cartas Madre mía Chaval La de cartas Todas las guardo En un sitio Pero ya Ese sitio Va a desbordarse De cartas Porque ya No caben más Bueno chicos Aquí termina Bueno chicos Para despedir el vídeo Voy a enseñar Nuestras mejores cartas Por así decirlo En cada vídeo Las voy recopilando Y las vamos enseñando Bueno Os acordáis Nuestro Godra Que La verdad Un Godra Muy buen Pokémon La verdad Me encanta Metagross Full Art Bueno Full Art Joder Siempre me confundo Con lo del Full Art Holográfico Metagross Holográfico Estellera 2 Una carta de habilidad Bastante buena Y muy currada La verdad Muy bonita Nuestros Zapdos Que nos ha tocado hoy Que es holográfico también Faltaría más Si quieres Y Obviamente Nuestro Dragonite Que madre mía Está así como Es una imagen De Dragonite Y La verdad Me ha chocado bastante Cuando lo vi Porque podría haberme tocado Cualquier otro Pokémon Pero no Dragonite Y madre mía Dragonite Mejor Pokémon Mejor persona Bueno Ahora voy a enseñar Las que a mi parecer Han sido Mis cartas favoritas Podéis dejar Cuáles han sido Vuestras cartas favoritas Porque Yo que sé Porque haya sacado Algún Pokémon Que sea vuestro favorito Pero bueno Estas son mis cartas Favoritas del día de hoy Bueno Por así decirlo Zapdos Que Mientras sea legendario A mi me encanta Así que ya está Zapdos Dragonite Dragonite A mi Dragonite Me parece un Pokémon Majestuoso La verdad O sea Este junto con Gardevoir Y los típicos Pokémon Que son así como Bellos Este Pokémon para mi Es el O el más bonito O No sé Tienes que mirarlo Dragonite O sea Es perfecto O sea Es uno de mis Pokémon Favoritos Solo por eso Porque El diseño Y todo está Para mi Perfecto Está basado en No sé si en Nessie O algo así Escuché Pero bueno Este Dragonite La verdad Cuando lo vi Me chocó bastante Porque es que Me encantan Los Dragonite Y Por último Bueno por último Hay que dar una última Executor Que Más que nada Executor Es uno de los Muy buen Pokémon Siempre quise tener Un Executor Y Más que nada Está En el top Cartas favoritas De hoy Vamos a llamarlo así Porque es que Me encanta el diseño Que le han hecho A Executor O sea Miradlo Me encanta No sé Me encanta el dibujo Que le han hecho En la carta Y No sé Me parece sublime Me parece perfecto Y bueno La última es Manectric Porque es que Manectric Yo le tengo un especial Cariño a Manectric Ya que lo tuve En Pokémon Rubio Mega Y eso Y Joder mirarlo O sea Es que está Bien hecho Es mirar El diseño de esta carta Y es que dice De puta madre O sea Mirarle O sea Está súper bien dibujado O sea No sé Pero tiene algo Este Manectric Y esta carta de Manectric Que cuando la vi Me quedé En el sitio O sea Me encanta esta carta De Manectric Porque yo por internet He visto Manectric Pero de otras series Y cada serie Van haciendo Las cartas diferentes Por ejemplo Skarmory Y en otras series Aparece diferente Y nos tocó también Un Skarmory Que no sé Por qué no lo he puesto Este pequeño top Porque también estaba guay Pero este Manectric En general Lo comparo con los otros Y me encanta No se sobresale Y bueno Aquí termina el video De hoy De apertura de cartas Los siguientes videos Serán Ah si por cierto Aquí es donde guardo Las cartas Si es en mi lugar secreto Y a ver Donde guardo estas Bueno Que espero que os haya gustado El siguiente video De apertura de cartas Será la próxima semana O el mejor Si Dios quiere Eso voy a intentar Comprar cartas Pero seguramente No sé No sé cuando subir este video Ni cuando subir el siguiente Porque este video Lo estoy subiendo Un día después De el anterior Así que bueno Espero que os haya gustado Después La próxima semana Serán sobres Hasta la próxima Adiós